Yo creo que aquí todos ya tienen suficiente feria para gastarse en esta y en la vida que sigue. ¿Quién pasa? Tú me venías vestido así la última vez. Miguel Ángel Félix Gallardo, o también conocido como El Padrino o El Jefe de Jefes, fue uno de los tres líderes que fundaron el cartel de Guadalajara, junto a Rafael Quintero y Ernesto Carrillo Fonseca. Miguel Ángel trabajó cerca de 17 años en la policía judicial. Después de este tiempo se dedicó al crimen organizado. Recordemos también que antes había un sistema de plazas, donde cada líder o jefe reinaba o gobernaba dentro de un determinado territorio. Miguel Ángel logró unificar, reunir y aglomerar a este grupo de jefes de plaza y volverla una organización, como lo fue el cartel de Guadalajara. Miguel Ángel fue sentenciado a 37 años por la muerte y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Hace poco tiempo, brindó una entrevista a una cadena internacional, donde negó conocer a la agente camarena. Quiero que se tomen unos segundos para pensar. Quiero que piensen dónde estaban y dónde están hoy. Todos le entramos a este negocio pues para juntar feria, ¿no? Para acomodar a nuestras familias, a nuestros hijos. Y fue aquí donde yo les pedí a todos que que pusieran sus negocios en mis manos. Que con nuestro nuevo producto y la distribución que íbamos a armar, pues, iba a ser cosa de nada para controlar todo el mercado. Y, pues, bajita la mano. Yo creo que aquí todos ya tienen suficiente feria para gastarse en esta y en la vida que sigue, ¿no? Tú no venías vestido así la última vez. ¿Qué acortan? ¿Pero qué vato? ¿Qué vato dice? No, pues, yo estoy bien con lo que tengo. Es un pendejo, ¿no? No, el negocio está cambiando y tenemos que cambiar con él. Voy a estar haciendo unos cambios en la organización. Específicamente en administración. Mazatlán la va a operar aquí, Héctor Palma. Y Juárez. Te vamos a mandar aquí, Amado. A ver si con tu consejo y con tus ideas modernistas ya hacen que esa pinche plaza funcione. Tijuana. Tijuana. Tijuana se queda igual. La van a seguir operando los arellanos, Félix. Ya nos llegó el futuro, ¿no? Aquí está la cocaína, señores. Dimeer, ¿no? Gracias. Yo pienso igual que ese muchacho. No estamos todos de acuerdo. Nuestra federación se hace pedazos. ¿Pues qué nos dijiste tú eso? Ya no. ¿Quién hizo el trato con los colombianos? Ese trato lo hice yo. Nadie más. Quien no esté de acuerdo con eso, ahorita se puede ir a la verga. Vamos, pues. El jefe, jefes. Salud. Salud, jefe. Salud. 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 Salud.